del gobernador Manolo Jiménez, quien instruyó este día el arranque y entrega de obras de manera simultánea en todo Coahuila. Eso habla de un gobernador que trabaja a pasos de gigante, muy comprometido con elevar la calidad de vida de nuestras familias, con programas, obras y servicios de calidad. Esta obra ya finalizada evitará encharcamientos que con el tiempo se pueden volver un problema de salud pública, permitirá una mejor circulación de los autos rumbo a escuelas y centros de trabajo y que entren sin dificultad las unidades de servicio de recolección de basura y de seguridad. Por eso, en esta mañana estamos aquí con esta importante obra de pavimentación que se llevará a cabo con recursos estatales. Esto es mejorar la forma en que se vive. Piedras Negras somos todos.